¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Elios me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear! ¡Malagueña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! Gracias por ver el video.